Y esto es Tijaluce, Orozoigo, Orojú, Orozoigo, y en inglés, Sadeco, y otra vez, Sadeco. Vamos, dame, vamos, apretadito, apretadito, así, así, llegó el poder del merengue, a huir. Y ahora vamos a hacer el baile del bíper, el baile del bíper, se baila así. Ok, 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 ok. Para las personas que no saben cómo se baila el bíper, se baila de esta manera. Oh, Dalí, yo quiero que tú bailes el bíper de esta manera, Dalí, el bíper se baila así, ahí. Suavecito, 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 rapidito, 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 tembladito. Como el bíper, como el bíper, como el bíper, como el bíper, el baile del bíper, el baile del bíper, el baile del bíper, el baile del bíper, la 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 bíper, Con cariño, para mis amigos de Sábado el 47 Muchos besos, muchos besos para los mensajes Y sigue, vamos ¡Ay! ¡Mirio, suéltala! ¡Que la flecha puya! ¡Que la flecha qué! ¡Que puya! ¡Uy! ¡Mirio, suéltala! Ok, 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 ok Ahora le tengo una sorpresa Vamos a ver si Si el señor Jiménez sabe hacer el baile del bíber Ponte aquí adelante Yo quiero que tú lo hagas junto con él Junto con él Pero tiene Tiene que quitarse el jacket Tiene que quitarse el jacket Ahí, ahí, ahí Junto con él Mira, Colón te está mirando Prepárate Que el bíber dice así El bíber dice así Suavecito 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 Rapidito 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 Tembladito Tembladito Como el bíber Como el bíber Como el bíber Como el bíber El baile del bíber El baile del bíber El baile del bíber Un aplauso El baile del bíber El baile del bíber La vivió El baile del bíber La vivió El baile del bíber La vivió El baile del bíber Gracias.